En León, las embarcaciones pesqueras permanecen ancladas a tierra desde hace seis días y sus pescadores caminan por las costas esperando la oportunidad de salir a alta mar, pero los fuertes oleajes se convierten en un muro impenetrable. Luis Francisco Suazo, un pescador, dijo que desde el sábado no salen a trabajar y que estos días han subsistido con lo poco que tienen para comer. Veinte lanchas, veinte, veinte lanchas por cuatro. ¿Ochenta? Sí. ¿Todas las quieren acá en tierra? Toditas, están varadas ahí, ¿no? Hasta los motores quitaron porque como estaba fea la cosa. Barajados, estamos barados ahí luchándolas, comiendo un poquito que tenemos ahí aguardaditos. Así, desde el sábado, más de ochenta hombres desde una a veinte embarcaciones han paralizado la principal actividad económica en esta zona. La economía local, de acuerdo a la señora Xiomara León, también está siendo afectada para las mujeres, quienes ayudan a los pescadores a limpiar las embarcaciones y a vender marisco. A la población vive de esto, de la pesca y las mujeres también. Le dicen, ellas se ponen a limpiar las lanchas y ellos le dan un poquito de pescado. Tampoco eso no hay ahorita. Entonces está un poco baja la economía. En Las Peñitas, ubicada a unos veinte kilómetros de León, sobre la costa, decenas de negocios esperan por turistas, pero la temporada lluviosa sumada al COVID-19 minimiza las expectativas. Marlon Pérez administra un establecimiento que ha permanecido pese a la baja de turistas. Respecto a la clientela, a la zona turística, bueno, ha bajado un poco, usted sabe, como la cosa del huracán, con todo eso. Hemos tenido esa precaución también y también muchos clientes han decidido tomar lo que es la precaución, quizás no llegar mucho al mar por ahora, porque puede ser quizás muy peligroso. El giro centroamericano es un efecto ocasionado por el huracán Eta, ahora convertido en depresión tropical que está afectando todo el territorio nicaragüense. Para Radio Darío, informó Francisco Torres Tapia.